La tercera división continúa con el guión establecido hasta la fecha, con el Unión Sur-Lleiza y la Unión de Portilla-Lanzarote intratables en la zona alta y con un San Bartolome Cruz de fútbol que se empieza a ubicar donde la había correspondido desde el principio. Por partes, la Unión de Portilla-Lanzarote ganó al Panería Purido-San Mateo este domingo 2-1 en un choque donde los rojillos fueron mejores ante otros de los equipos llamados a pelear por el playoff. Con esta victoria, el conjunto lanzaroteño se coloca tercero de la general con 22 puntos e invicto en las 10 primeras jornadas. El que tampoco sabe aún lo que es perder es el Unión Sur-Lleiza que ganó 2-0 al Unión Puerto para seguir cuarto con 18 puntos y un bagaje de 6 victorias y 3 empates con un partido menos que de sacarlo adelante ante Santa Úrsula catapultaría a los del sur al liderato del grupo. El San Bartolomé en un partido trepidante ganó 4-3 al Buzanada para abandonar los puestos rojos de la general ubicándose ya un décimo de la tabla y sumando los puntos que se le habían escapado en las primeras jornadas. En la preferente al club de Portillo-Tinajo se impuso por la mínima 1-0 al Lomo Blanco, el Sporting Tías cayó 3-0 en Fuerteventura ante el Cotillo y el derbi entre la orientación marítima y el Club Deportivo Taiche se le llevó el conjunto de José Manuel Morán con un contundente 0-4. En la Liga Regional se dieron los siguientes resultados. Unión Deportiva Valterra 1, Club Deportivo Tite 2, Arrecife 1, Playa Onda 2, PDC 2, Sporting Tías B 3, Aria Cruz de Fútbol 1, Unión Sur-Liza B 1, Lanzarote B 2, La Tiñosa 1 y Club Deportivo Teguise 1, Alta Vista 2. En Balomano Oro, el Cicar Lanzarote reafirma su buen estado de forma tras imponerse 22-18 al Pozuelo de Calatrava y el Zonzamas ganó también 24-23 al Pereda. En Plata Femenina de Balomano, primera derrota de la temporada del Puerto del Carmen a domicilio ante el Salud Tenerife 34-25. En Chicos, la primera nacional masculina nos dejó una victoria para el San José Obrero 34-30 ante el Calvo Siria para colocarse tercero de la General con 14 puntos a 2 del Teucro, que ahora mismo es el líder en solitario. Por último, el Majetías cerró su partido con una victoria ante el Azba por 79-53.